La terminal de transporte de Florencia hizo el proceso de renovación del certificado de calidad de ICONTED en el área contable, financiera, control operativo de vehículos, concesiones y arrendamiento, la cual permite prestar un servicio de calidad a la región. Hemos recibido la visita de ICONTED previa a las auditorías internas que habíamos realizado en el mes anterior y tuvimos la presencia del ingeniero Miguel Ángel Castellano, que es auditor externo de ICONTED, revisando todos los procesos que la terminal tiene certificado, que tiene que ver con la gestión contable financiera, control operativo de vehículos y control de concesiones y arrendamientos. Afortunadamente, después de dos días de auditoría, revisando el cumplimiento del programa PHBA, hemos recibido la noticia de que va a ser renovado el certificado por tres años más. Esto significa que toda la papelería y toda la gestión que realiza la terminal puede contar con el sello de garantía de ICONTED para los procesos que tenemos certificados y desde luego podemos seguir utilizando el logo de ICONTED. La recertificación de ICONTED para la terminal de transporte permite que los caqueteños utilicen un servicio de calidad en los automotores que ruedan por la región. Desde luego el ICONTED, por ser un organismo normalizador que tiene injerencia a nivel mundial, pues da un reconocimiento y una credibilidad ante las diferentes entidades con las que tenemos que interactuar. No, tenemos únicamente esa certificación, pero que abarca los tres procesos que anteriormente ya mencioné. La terminal de transporte de Florencia continúa adelantando los procesos a favor de los asociados, propietarios y pasajeros que a diario utilizan el servicio que lleva el sello de calidad.